Aquí hay algo maravilloso. La hora llegó para el servicio. El padre estaba confiando en su hijo para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo vino como fue planeado. Esto, amigos, es parte de nuestro libro El Espíritu Santo de enseñanzas de Katherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico, como también en formato digital en Amazon. También pueden encontrarlo en Mercado Libre de varios países, como en librerías de varios países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Comprensión. Su nombre es amor por Katherine Kuhlman. Dios solo hace un tipo de día. Así el cielo esté azul o esté gris. Cada día que amanece es como el resto que vino y se fue. El mejor de una sola cosa están hechos. En la misma balanza Él pesó a cada uno. Y cada amanecer, Dios dice, Para bien o para mal, tómalo. Haz lo que quieras de Él. Es cierto, me gustaría leerlo de nuevo. Solo si tenemos tiempo. Sin embargo, nunca te olvides. Dios solo hace un tipo de día. Todos los días pueden ser un buen día. Si tenemos fe y confianza en Él. Tú puedes cuestionarme. Tú puedes decirme que esto es muy debatible, discutible. Puedes decirme, ¿cómo puede ser cuando ayer fue un día lleno de tristeza, de angustia, y me dices tú que fue un buen día? Depende de lo que tú hiciste con ese dolor. Ese dolor puede ser la bendición más grande que jamás vino a tu vida. Si solo tomas ese dolor y lo usas, úsalo para la gloria de Dios y úsalo para ayudar a otra persona. Las personas más grandes son las que han tenido los más grandes dolores y las más grandes angustias. Descubrirás que ellos son tocados con los sentimientos de los demás. Se conmueven. Si yo buscara un amigo, un buen amigo, y esa palabra amigo se usa tan livianamente. Conozco a alguien que, unas cien veces al día, se refiere a alguien como, mi buen amigo, mi buen amigo, y luego dice de alguien más, mi buen amigo. Dios mío, esa palabra amigo, es usada tan livianamente. Alguien dijo una vez que quien tiene un buen amigo, esa persona es rica. Y lo más raro del mundo es que una persona tenga dos, tal vez tres buenos amigos. Sin embargo, tú no puedes ser un buen amigo, un verdadero amigo, a menos que hayas tenido algunas tristezas, algunas desilusiones, algunas angustias. De modo que cuando tu amigo pasa por un Getsemaní, cuando le rompieron el corazón, solo tú puedes consolar a esa persona. Y puedes consolarlo con un solo contacto. Y puedes consolarlo de una sola vez. Tal vez sin decir ni una palabra. Sé de lo que hablo. Las palabras son tan baratas. A veces las palabras son tan baratas y tan falsas. Antes de que saliera al aire, le dije al ingeniero que está en el control ahora, ¿todavía tienes ese perrito? Él tiene el hijo y la hija más hermosos, más preciosos, más agradables. Son niños todavía. Y él les consiguió un perro. Y yo le pregunté, ¿todavía tienes a tu perro? Oh, sí, dijo él. Y él dijo, ¿sabes algo? Él dijo, tú no puedes engañar a los niños y tú no puedes engañar a los perros. Él dijo, yo lo he visto. Alguien puede venir a casa y decir, oh, qué perrito tan hermoso. Y el perro sabe inmediatamente si esa persona es sincera o no. Así es. Tú no puedes engañar a los niños. No puedes engañar a los perros. Ellos perciben a las personas falsas. Hay algo instintivo en ellos. Sí, amados, las palabras son baratas, tan baratas que tienes dentro de ti. Puedes decir mucho de una persona solo con estudiar su actitud. Las personas son malas, desconfiadas y vengativas exteriormente solo cuando ellas son malas, desconfiadas y vengativas interiormente. Obstérvalas muy cuidadosamente. Todavía no he encontrado a la persona que fue mala exteriormente, sin que al estudiarlos por el tiempo suficiente, tú descubrirás que no son personas hermosas interiormente. Y no puedes ser una persona hermosa interiormente, no puedes tener pensamientos agradables y limpios y un corazón puro. No puedes ser amoroso interiormente, amorosa interiormente y no mostrar ese amor exteriormente. Es así. Las personas son malas, las personas son desconfiadas solo porque ellas son malas y desconfiadas interiormente. Y cuanto más segura está una persona de su propio valor como persona, mejor es su actitud hacia los demás y hacia el mundo en general. Estamos hablando de la vida cotidiana. Estoy hablando de ti y estoy hablando de mí y estoy hablando de tus vecinos. Estoy hablando de las personas con las que te relacionas. Las personas grandes simplemente te tratan bien, sonríen, son amables, son corteses, son confiables. Y al estar felices con ellos mismos como personas, lo reflejan, no tienen nada que temer. Tú reflejas exteriormente lo que eres en tu interior. Nunca lo olvides. Si ves a alguien que es amable, cortés, ves a alguien que sonríe, están felices, tienen confianza, ellos no tienen nada que temer porque interiormente ellos tienen paz mental y paz en el alma. Ellos son seguros. Personas inseguras no reflejan seguridad y confianza. Cuando tú eres una persona segura, puedes darte el lujo de sonreír, puedes darte el lujo de ser amable, de ser cortés. Y lo haces automáticamente, lo haces espontáneamente, porque tú eres seguro. Lo haces inconscientemente, porque tú eres segura, porque tú eres seguro. Una persona insegura, siempre es pequeña, rara vez es amable, rara vez es cortés. Solo las personas pequeñas te van a tratar mal. Una persona segura rara vez trata mal a otra. Solo las personas inseguras te van a tratar mal. Solo alguien que tiene un complejo. Y tal vez al principio, tú no te das cuenta que esa persona tiene un complejo. No te darás cuenta que esa persona es insegura. Alguien que habla demasiado o demasiado alto o de forma ofensiva. Es solo una cobertura para tapar una inseguridad. Es solo una máscara. Estas son las personas que en realidad nunca crecen, nunca maduran. Hay algo que ha atrofiado su crecimiento interior, su confianza en sí mismas. Y al no ser felices por dentro y al no tener confianza en su propia capacidad y en su propio valor como individuos, ellos solo pueden ver el mundo en su propio reflejo. Y como resultado, ese trato hacia ti es una especie de autocastigo. Solo podemos amar a los demás en la medida en que nos amamos a nosotros mismos. Por observar cuidadosamente cómo te tratan otros, especialmente los extraños, tales como empleados de tienda, vendedores, ascensoristas, empleados de gasolineras, empleados de todo tipo. Aún los recolectores de basura. ¿Sabes? Es una buena prueba. ¿Cómo te trata el hombre que recoge tu basura? Ajá. Oh, alguien dice, Dios mío de mi vida, no llevemos esto demasiado lejos, señorita Kulman. Después de todo, es solo el hombre que recoge tu basura. Oh, es solo el hombre que recoge la basura. ¿Quieres saber algo? He recibido pedidos de oración de grandes ejecutivos muy poderosos. He recibido pedidos de oración de senadores y miembros de su familia. He recibido pedidos de oración de algunas de las personas más importantes del mundo. Y sin embargo, el mayor cumplido al recibir un pedido de oración fue cuando mi recolector de basura dejó su pedido de oración en mi puerta trasera. Y dijo, mi padre está en el hospital, señorita Kulman. Por favor, ora por él. Yo lloré sobre ese pedido de oración. Sí. Solo podemos amar a los demás en la medida en que nos amamos a nosotros mismos. Ten cuidado, ten cuidado con lo que haces con tu amor. Protégelo. Cuídalo. Es lo más precioso que tienes. Y si no estás muy seguro de cuánto amor tienes realmente, te daré un muy buen barómetro. Puedes probar tu amor por la forma en que una persona común te trata. Oh, sé que desearías no haber sintonizado hoy. No te gusta el pan de maíz anticuado, ¿verdad? Especialmente el pan de maíz de Missouri. Sin melaza. Sin mantequilla. Pero hemos llegado al momento en que necesitamos hablar de estas cosas. Estamos perdiendo el verdadero significado de los valores. Con la mejor actitud, instintivamente, intuitivamente, llega a la cima de cualquier negocio. Y cuanto más alto vayas en cualquier negocio de valor, más agradables parecen ser las personas. Porque sus buenas actitudes no vienen como resultado de tener buenos trabajos, sino que sus mejores trabajos vienen a ellos como resultado de sus buenas actitudes. Y personas frecuentemente cometen el error de que cuando se encuentran con una persona exitosa y feliz, dicen, yo también sería feliz si tuviera lo que él tiene, si tuviera lo que ella tiene. He oído eso una y otra vez. Oh, sin duda, yo también sería feliz si tuviera su trabajo. Yo también sería feliz si tuviera lo que ella tiene, si tuviera lo que él tiene. Es una tendencia natural el pensar que su actitud es el resultado de su éxito. Es cierto, pero no es cierto. Ese no es el caso. Es todo lo contrario. Alguien escribió, El mayor descubrimiento de mi generación es que las personas pueden cambiar sus vidas cambiando su actitud mental. Cada uno de nosotros atrae el tipo de vida que como individuos nosotros representamos. Es decir, que antes de que una persona pueda lograr algo, debe convertirse en el tipo de persona a que ese algo pertenecería naturalmente. Primero debemos ser la persona que nos gustaría ser antes de que las cosas que esa persona tiene vengan a nosotros. Puede sonar complicado, pero en realidad no lo es. En verdad, una buena actitud mental es aún mejor que la capacidad mental, porque tu actitud le dice al mundo lo que esperas de la vida. Y tú vas a recibir exactamente eso. Ni más ni menos. Tú nunca recibirás más. Tú nunca recibirás menos de la vida de lo que tú esperas, de lo que tú has puesto en la vida. Nunca recibirás más de lo que has dado. Tú estás sentado del otro lado y puedes decir, nadie me ha dado nada. La vida nunca me dio nada. ¿Qué le has dado tú a la vida? ¿Qué le has dado tú a otra persona? ¿Has dado felicidad? ¿Has hecho feliz a alguien? Como ves, todo esto tiene que comenzar desde adentro. Esto es lo que la gente no entiende. Esto es justamente lo que la gente no entiende. No entienden que ese milagro del que estoy hablando comienza desde adentro. Comienza primero en el corazón. El corazón gobierna la mente. Como el hombre piensa, así es él. Proverbios 23, 7, versión King James en inglés. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7, Reina Valera, 1960. Pero tiene que estar ese corazón. Tiene que existir esa experiencia del nuevo nacimiento. Tiene que haber ocurrido esa maravillosa transacción personal entre tú y Dios. No puedes obligarte a amar a alguien cuando ese amor no está allí. Estamos tratando de gobernar al amor. Estamos tratando de legislarlo. Estamos tratando de gastar billones de dólares. Eso fue un gran compromiso. Caminar sobre la luna. Oh, claro. Ese fue un gran logro. Caminar sobre la luna. Oh, cuando nos damos palmaditas en la espalda y decimos, esta es la mejor generación porque caminamos sobre la luna. No estoy subestimando eso. Nosotros sí caminamos sobre la luna, pero nos estamos destruyendo a nosotros mismos con nuestros odios. Y somos lo suficientemente tontos como para creer que el dinero puede comprar el amor. No puedes hacerlo. No puedes comprarlo. No puedes comprar la sonrisa de un bebé. No puedes comprar el amor de un bebé. Ni siquiera puedes comprar el amor de un cachorro. No puedes hacerlo. No puedes comprarlo. Podemos gastar billones de dólares. Puedes gastar billones de dólares. Y no puedes hacer que un hombre ame a otro. No se puede. Ese milagro comienza desde adentro. Es así. Y no esperes que se realice un milagro en ti sin elevarte por encima de tus miedos, de tus dudas y tu egocentrismo. Tú ayudas a Dios desde adentro comenzando a dar ese amor hacia otros. Y milagrosamente descubres que tus propios temores, descubres que tus dudas, tu egocentrismo se desvanecerán. Por tu voluntad de dar amor de tu parte, te respaldarán todos los recursos sanadores del universo. Es así. La puerta de entrada a la humanidad tiene una cerradura con forma de corazón. Pero la llave de la comprensión puede hacer que esos portales se abran. Cuando nos esforzamos por comprender, estamos en el camino hacia la paz. Pero todos debemos unirnos a la lucha si los tambores de la guerra han de cesar. Todos debemos renunciar a nuestros odios. El odio es como una llama devoradora. Solo una cosa puede apagar ese fuego. Solo una cosa. La comprensión. Y su nombre es amor. Lo que necesitamos es regresar como nación, como pueblo, olvidando nuestras diferencias. Y otra vez inclinar la cabeza y doblar la rodilla en la presencia de aquel quien es amor, quien puede darnos ese amor. Y con ese amor vendrá la comprensión. Y si no lo hacemos, y si no lo hacemos rápido, tú y yo pronto descubriremos que nos hemos destruido a nosotros mismos a través del odio. Te di algo simple y sin embargo es la mejor llave del momento. Y solo la aceptamos. Que Dios los bendiga. De parte del equipo de la tercera persona de la Trinidad, queremos agradecerle de todo corazón a Tere Cazañas. Muchas gracias, amada hermana, por tu colaboración una vez más, por tu corazón y por tu amor hacia nosotros y hacia este ministerio. Y queremos agradecerles a todos por vuestro amor y vuestros comentarios de siempre. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. I've learned to know A name my highly treasure Oh, how it thrills My spirit through and through A name my hipster